Vamos a ver esto de los primeros nombramientos del gabinete de Claudia Sheinbaum, mucha expectativa por supuesto, en esta primera tanda de seis, dijo que la próxima semana va a publicar, va a dar a conocer otros seis miembros de su gabinete el otro jueves, pero esta primera tanda digamos fue bien recibida, Ernestina Godoy, eso creo que ha sido el más criticado, pero bueno, Ernestina Godoy como consejera jurídica de la presidencia, Alicia Bárcena en el medio ambiente, Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Rosaura Ruiz, Ciencia y Tecnología e Innovación, Julio Verdegué en Agricultura. En todos los periódicos en la prensa, pues se destaca como la noticia principal en Reforma, nombra a expertos, aplauden perfiles, mejora el peso frente al dólar y los indicadores de la Bolsa Mexicana de Valores. El Universal abre sus primeras cartas para enfrentar retos apremiantes. Sheinbaum designa seis integrantes de su gabinete con los que asumirá los desafíos que implican el Plan C, la crisis del agua y el campo, la revisión del Tratado de Libre Comercio y la relación con los Estados Unidos. Milenio, aplauden desde la iniciativa privada y la ciencia los nombres para el nuevo gabinete de La Fuente y Ebrard. Van a revisar el Tratado. Ernestina, Rosaura, Alicia y Julio Verdegué son los otros elegidos por Claudia Sheinbaum. El financiero privilegia, Claudia, talento, rango de secretaría a ciencia. Excélsior, su misión, bienestar social y sustentable. Claudia Sheinbaum presenta seis de su gabinete. Pues en general, me parece que bien recibido Salvador Camarena, periodista y columnista del financiero. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días. Hola, Susana, qué gusto saludarte. Sí, en general, bien recibido, pero ya que estabas tú ahí con los periódicos, fijémonos bien. ¿A quién le gustó más este nombramiento de los primeros seis integrantes del próximo gabinete de Claudia Sheinbaum en la presidencia? A Reforma, un diario no identificado con el presidente López Obrador, o a La Jornada. Reforma le da un amplio espacio arriba y destaca la palabra expertos. La Jornada le da un espacio abajo. Todo cuenta en este mensaje que hubo ayer. Claro, claro, tienes toda la razón. Yo me brinqué la jornada. La recepción en la jornada es como, bueno, tenemos que darlo, ¿te acuerdas en las relaciones? Pues tenemos que darlo. Ah, pues ponlo por ahí. Y eso hicieron en la jornada, ponlo por ahí. Reforma dice, experto, sí me gusta. Porque creo que ayer la presidenta electa, virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, tenía que combatir a tres sombras. La sombra de AMLO, es decir, todo el mundo estaba buscando señales que le habían impuesto a alguien. La sombra del 10 por ciento de lealtad, 90 por ciento de conocimiento, 90 por ciento de lealtad. La sombra de los floreros, de gente que pusieron ahí porque era estrictamente alguien que el presidente le iba a decir qué hacer. Y cuando mucho lo iba a hacer bien, cuando mucho, porque los conocimientos muchas veces dejaron mucho que desear. Y la sombra de los ultras, de los radicales, que uno diría, híjole, qué bueno que haya gente que se la cree tanto, nada más que quizá a la hora de enfrentar los problemas específicos, la ideología no necesariamente se ajuste a la realidad. Y ahí vienen algunos tirones. Entonces, lo que decía de los primeros planos refleja que les gustó a cierta parte de la opinión pública que no son floreros, que son expertos en su campo, que tienen experiencia probada, que no son necesariamente gente sin criterio, que van a poder aportar su propia idea o con respecto a cómo solucionar los problemas. Y que, por supuesto, se ve un gabinete donde la presidenta electa, virtual presidente electa, tuvo mano. Yo no veo ahí la sombra de AMLO haciéndole mosca, como se dice coloquialmente. Creo que hay varias notas además de eso, Azucena. Exitosa operación política para que Marcelo Ebrard esté integrado a full, completamente, en un lugar privilegiado, en el gabinete de quien fue su rival, a quien descalificó, a quien impugnó, a quien rechazó. Pero creo que todos ganaron. Gana la presidenta electa, gana Marcelo Ebrard, va a ser secretario de Economía en un momento muy crítico porque hay que renegociar el T-MEC y porque, por supuesto, si gana Trump, hay que ver cómo lidiamos con los vientos suracanados de ese fenómeno político que podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos de nueva cuenta. Alicia Bárcena, de alguna manera es la sorpresa. Pasará de Secretaría de Relaciones Exteriores a Medio Ambiente. Tiene experiencia al respecto. Creo que es un perfil muy bueno. Rosaura Ruiz, aquí hay dos señales. Muy bien, alguien que viene con el movimiento desde hace mucho tiempo y cambiar el desastre que fue el CONACYP. Fue un sexenio perdido, terrible en cuanto a la ciencia. Lo van, Claudia Biaschema propone elevarlo a categoría de Secretaría de Estado y le va a dar todo un espectro nuevo, me parece muy alentador. Julio Verdegué, muy bien recibido, este profesional del sector agropecuario como próximo titular de Agricultura. Hay dos puntos que me gustaría decir. Juan Ramón de la Fuente, no sé si estarás de acuerdo, Azucena, es como el perdedor. Venía de una cosa muy protagónica antes en la campaña, en la transición, y regresa a un perfil menos protagónico, que es la Secretaría de Relaciones Mis Exteriores. Donde, por cierto, Marcelo fue su jefe. Entonces va a tener un compañero de gabinete que ya fue su jefe. Esa confrontación podría, pues, en un momento dado sacar chispas. Y Ernestina Godoy, híjole, es el que a mí no me gusta. Ahora sí que le dan una nueva oportunidad a alguien que dejó un tiradero en la Ciudad de México, a quien se prestó un montón de cosas rarísimas, a quien no pudo ser ratificada, porque eso es un fracaso político grandotote. La oposición en la Ciudad de México tenía los votos, pero ella no tenía los argumentos para convencerlos de que era una buena idea darle otro periodo al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hoy será consejera jurídica. Ojalá aplique el criterio, porque acá en la Ciudad de México dejó, digamos, el tiradero que todavía no se termina de arreglar. Los retos, finalmente, tendrán una burocracia muy deslactosada. El periodo de austeridad de este sexenio, a ver qué les deja ahí como herramientas para que reconstruyan cada uno de esos ministerios. Y no habrá dinero, Azucena, va a tener un sexenio también de austeridad. Si ya no por filosofía, también por realidad. Por realidad. El hecho de que haya mejorado el peso cuando se dio a conocer estos nombres es una buena señal de que ven en estos personajes gente experta, dedicada, con criterio, y que quizá ayude. Creo que eso se está sobreestimando. Quizá ayude a matizar los excesos del plan C. Creo que la realidad es que el gobierno actual y el que viene quiere sacar el plan C con todos los filos que tiene. Ahí sí veremos qué alcanzan a meter las manos gente como Juan Ramón de la Fuente o Marcelo Ebrard a la hora de decir, oiga, si queremos tener lo mejor del mundo, es decir, buscar que el Poder Judicial mejore o se acabe la corrupción y al mismo tiempo que sigan viniendo inversionistas o que inversionistas locales sigan, nacionales sigan apostando por un Estado de derecho predecible, a ver qué queda del plan C. Ese sería mi comentario, Azucena. Bueno, pues clarísimo. Como siempre, Salvador, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu reflexión. Gracias.